Hola mis bienvenidos a Usmi.k, el día de hoy les estaré presentando estas 6 herramientas de la marca Articreativo Toolkit Accesorios Ideal para trabajos de modelado en casa y el colegio Viene en este estuche de plástico la parte de arriba, viene la marca y como es que tu puedes utilizarlo La puedes utilizar en materiales como plastilina, arcilla polimérica, arnaquinética, cerámica en frío, etc. Vienen en estos colores y ahora les voy a presentar cada modelo Por ejemplo este sirve para aplanar la masa, es de un tamaño irregular y sigue resistente al tacto Como segunda herramienta tenemos este cortador ondulado Que lo pasas simplemente por la masa y ya estarías cortando con este modelo Es muy bonito porque es de ondas Y además tiene un agarre súper fácil Seguimos con el tercero que es un cortador per se circular Yo ya lo he utilizado, en serio sirve súper bien, te queda la línea mejor Comparando si utilizas otras herramientas Seguimos con este que esta es la cuarta que es dos en uno Viene con este cortador como un cuchillito El otro de formas Y otro de unas formas más finitas Serían tres en uno Seguimos con esta herramienta Que puedes utilizarla para hacer boquitas Y la parte de atrás para cortar también O sea que en sí no hay seis herramientas Si no puedes utilizarla de diferentes maneras Porque tienen diferentes ángulos Y este de acá también para aplanar Pero este para aplanar piezas más chiquitas Bueno mis, cuéntame cuál ha sido tu herramienta favorita Y qué otras marcas quisieras que probemos en el canal Muchas gracias por ver este video Y espero que comentes y te suscribas al canal Gracias